Ya no puedo hablar de ahí en tus besos Y buscaré si no hacemos tu cuerpo No me muevas, porque sin ti Y no me muero Y no me das todo, porque sabes Ay, ya te que me amas, que de verdad te va No me digas perdón, pues ya no volveré No me pones, pues ya no volveré No puedes evitar, porque no me digas sin ti Aunque me digas para él, contigo no vamos a La vida que soñé, que amaré sin dispensar Y no me digas a vida Y no me digas a pasar Y no me digas sin ti Cuanto y poco de miedo Es el pastor y cuento Y no vas Y no vas Pero de ahí en tus besos Y tus grandes ideas No me digas No te vas, porque sin ti Ya me voy en el dolor Y tú me haces todo Porque es tu razón Hay alguien que me ama Que de verdad me ama No me tiras Por nuestra abandona Amor en el dolor Ya me voy en el dolor Y tú me haces todo 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 Vamos, si tienes esta noche, hay que pasar pero bien descargados Por eso quiero saber, quiero ver y quiero escuchar ¡Dónde estará la chica de un año! Bueno, lo que sigue con todo el paréntesis Estamos en el aire de la palestra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!